La verdad que sí Cuando le pongan el audit del modo me lo voy a empezar a practicar en serio Te voy a pegar Me lo pasé con la moneda final Me encanta Me encanta, soy fan Justo cuando agarré la primera moneda El primer intento que intento agarrar la moneda del principio y me lo paso